Este viernes 7 de junio se han cumplido ya 25 años del terrible crimen en contra del conductor de televisión Paco Stanley. Un crimen que sin lugar a dudas nos ha dado bastante que pensar, principalmente el por qué y quién fue. Preguntas a las que probablemente nunca obtengamos una respuesta. Sin embargo, cabe resaltar que antes de morir, Stanley hizo varias cosas que algunos consideran como un presagio de su deceso. Y es que por ejemplo en un anterior video, ya contamos la reflexión que hizo, donde dio un consejo a su público sobre la vida, y también promulgó su amor hacia Dios. Como conociendo que su destino final llegaría muy pronto, sin saber exactamente cuándo, lo que fue tomado a su vez como una despedida, y bueno. Ahora es que se ha recordado también otro presunto presagio a su deceso, ya que antes de fallecer, recitó un poema. Stan Lee hacía muchas cosas en su programa de comedia, así que escuchar un poema de su parte era un tanto raro, pero finalmente hasta en aquel momento, no se le tomó mucha importancia, ya que nadie creería que poco después moriría. Así que ahora, 25 años después, al público que ha revivido aquella época, recordar esto le ha causado curiosidad. Y es que durante uno de sus últimos shows, Stan Lee dijo y cito, En estos tiempos en donde el deterioro de los valores es más común, créanme que es necesario que uno alquilate sus cualidades como persona. El orgullo de ser es lo más valioso de cada uno de nosotros, cada persona tendrá desaciertos y errores, pero también cualidades difíciles de igualar. Ténganse fe, crea en usted, moldee su confianza en su autenticidad, en sus valiosas diferencias. Nunca verá un doble exacto como usted en todo el planeta, solo hay uno, créalo, ese es usted. Unas sin dudas palabras muy bonitas y reflexivas que, como dije antes, hacen creer al público que verdaderamente este señor ya sabía que tenía sus días contados. ¿Qué habrá hecho? ¿En qué se habrá metido para enfadar a malas personas? ¿Sus amigos o colegas estuvieron involucrados? Son ciertas cosas y preguntas que se quedarán únicamente como una incógnita en este muy retorcido caso de impunidad. Aunque dime, ¿crees que Stanley ya sabía lo que se avecinaba? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!